qué hay quería enseñaros este pequeño detalle que la verdad que es muy interesante no es nada nuevo es una hoja de un figur que el año pasado y la clave está maceta esto podía estar ya crecido con muchas más hojas puede ser una esquija lo que pasa que donde ha estado la da mucho el sol y no está con un cuidado como no está muy misma digámoslo pero la hoja está tal cual la metido el año pasado tal cual cuando la ha caído agua cuando no ha tenido agua porque las macetas donde donde estaba aguantaba más el agua que esto tan pequeño pues no ha tenido agua pero ahí está intacta y lo único que quería ver que que vamos estoy seguro por debajo no asomo pero estoy seguro que tiene raíces y diréis que lo viene como de una hoja se puede sacar un árbol de una hoja de un fico no sé habrá más especies que también por hojas en raíces pero el fico es que el ciclo es una maravilla yo voy a enseñarlo en una destapado ni una maceta pero vamos estoy seguro que tiene raíces vamos a ver con mucho cuidado con mucho cuidado porque quiero plantarla otra vez solo es para que lo quieras vamos pensaba que tenía menos un momento a ver voy a limpiarla aquí para que vea aquí podéis ver de una hoja y las raíces que tiene así que nada voy a volverla a plantar en su sitio voy a meterla en un sitio con humedad y con sombra no vayamos ahora por no se vaya a morir ahora con lo que aguanta un año entero ahí la hoja y espero que brote ya yo a tierra volcánica hay un poco de 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 pues de duro pero de duro pero de descargar por encima ¡Vamos! 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 Bueno, pues ya está listo. Espera solo que viera ahí el detalle. De una hoja, voy a hacer un árbol. Bueno, voy a ponerle a la sombra, que no le afecte mucho lo que le acabo de hacer. Bueno, un saludo, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver mi vídeo. ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!